Estamos viendo en pantalla un centro muy importante, un área cultural que se usaba en la época bastante antigua de Santiago de Chile. Estamos hablando del centro cultural Gabriela Mistral, el cual por diferentes sucesos políticos en el país de Chile, primero fue tomado por un área política, luego fue realizado un golpe de estado en esa área política, luego vino la otra parte política y lo tomó como sede de gobierno y luego fue cambiado su uso. En el 2008 se empezaron a realizar diferentes acciones donde el fin era poder revitalizarlo y no solo a él, sino a todo un conjunto al exterior y que hubiera un centro cultural completo que fuera parte de un complejo total en esta área del emplazamiento. Podemos visualizar lo que era, lo que existía y vamos a ver ahora cómo fue la intervención de diseño, ya que los arquitectos tenían que hacer un enlace entre el pasado, el presente y el futuro para que abrazara esta zona de complejo y al mismo tiempo pudiera vincular los espacios urbanos. El conjunto de diseño está organizado por tres edificios, uno en cada sector seleccionado, una gran plaza central y áreas curriculares y exteriores. Estos tres edificios ocupan, uno, un área de un gran auditorio, anfiteatro, otro de áreas contiguas para diferentes actividades artísticas y expresiones musicales y de igual manera salones de ensayo y talleres para utilidad de todos los usuarios. El diseño en elevación no aparenta ser tan imponente como lo es tridimensionalmente o real. Las fracciones que se usaron son volúmenes que intersectan y dan la apariencia como que está en movimiento. El diseño, aunque es bastante sobrio y la parte ascendente es muy suave también. El ritmo es continuo y tiene muchos elementos de diseño. El juego de diferentes techos ayuda a que esta tridimensionalidad viaje hacia el futuro y dé a este centro cultural, a esta renovación que se ha ejercido, diferentes pautas para poder encontrarse con el ayer, el presente y el futuro. Aquí tenemos la vista de los sótanos, parte de las estructuras de techo y cómo se ve la escala humana respecto al tamaño del edificio. En esta vista se aprecia al detalle la estructura de techo, es una sección, un corte y ejemplifica también la doble altura que existe en las áreas de butacas de la zona del afiteatro principal y se ve la articulación también entre cada uno de los edificios y las actividades que en ellos se desarrollan. Esta es la volumetría final, el resultado del diseño. El concreto, el acero y el vidrio son parte de la existencia y del simbolismo que se da en este centro cultural del patrimonio del sector de Chile. El acero representa el pasado, el concreto la época actual y el vidrio representa la época contemporánea o futura. En el diseño se van a observar diferentes huevos de volúmenes, contrastes de color con las texturas que están presentes, áreas suficientemente grandes para la circulación y la exposición de algunas expresiones de horas de arte en cualquiera de sus ambientes exteriores e interiores. El acero funciona, aparte del simbolismo, como un elemento de protección solar que ayuda y protege toda el área exterior de manera estratégica para evitar que los rayos entren directamente hacia la parte del vidrio en la fachada del muro cortina. La madera juega un punto muy importante en el diseño ya que grafica el patrimonio natural de Chile y va a estar presente en la mayoría de los mobiliarios, incluso superficies de las diferentes áreas importantes de expresión cultural. La accesibilidad estará como punto de partida de las normas y dará acceso directo a cualquiera de las personas con diferentes dificultades motoras. La monumentalidad del edificio transmite el simbolismo, la fuerza y el punto de partida, la importancia que tiene en el emplazamiento urbanístico que lo define. Está emplazado de igual manera cerca de una avenida muy principal y área trasera por áreas residenciales, habitacionales, lo cual permite que sea un elemento que sobresalga sobre el eje articulador que lo define. Las obras de arte deberán estar colocadas a la vista directa al espectador, donde el énfasis lumínico tiene que estar directo hacia ellas. El resto de elementos podrán ser colores neutros, donde se podrán trabajar texturas, así como el ejemplo que presenta en esta área de exposición de la Academia de Arte, donde hay ritmo, hay simetría visual y el espacio se concentra para ver las expresiones artísticas. El diseño arquitectónico envolvente ayuda a poder visualizar y poder integrarse a la expresión artística, ya sea musical, ya sea pintórica o de cualquier tipo de expresión. Los mobiliarios urbanos exteriores son parte de la conexión entre la parte exterior y el interior del edificio. Se puede observar que mantienen una identidad bastante moderna y simple para dar jerarquía visual al edificio monumental. En esta vista se aprecia lo que es uno de los accesos a un sector del edificio. Se puede ver la articulación de algunos medios, mobiliarios e infraestructura hacia la parte exterior y se puede ver también uno de los puentes que conectan una parte del edificio con otra parte. La parte estructural está bien sostenida en base a la proporción del tamaño de la altura que tienen los elementos. Podemos observar ahí las columnas que sostienen una de las partes interiores de una de las galerías principales, donde el contraste entre el blanco y el marrón o café se diferencian a través de las texturas de madera. En este pasillo se puede apreciar el ritmo continuo de expresiones artísticas, ya que todo el sistema de superficies, estructuras y elementos forman parte de una expresión artística del arquitecto por parte de su expresión y simbolismo e importancia que tiene este edificio. Aquí vemos otro sector de la galería de arte y también se pueden apreciar las columnas modulares que sostienen parte de esta sala. Otras áreas lo que reflejan es el modernismo, la proyección y la base principal de la transparencia, la ligereza que ofrece la proyección futura y la identidad también que proyecta este mismo edificio. Un diseño bastante adecuado, ya que un solo techo unifica los tres edificios, lo hace armónicos entre sí, da una esencia simbólica, tiene espacios conforme a la normativa y articula mobiliarios urbanos con la parte de interacciones, incluso comedores infantiles y diferentes áreas que ofrece en la parte interior. Podemos visualizar parte de la avenida que está en uno de los accesos principales y cómo se articula como parte de la acera prácticamente el diseño para invitar al usuario a entrar hacia el sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!